La escritora María Dueñas regresa con Sira, 12 años después de la publicación de la primera parte de la historia de Sira Quiroga, reivindicando la calidad de las obras superventas a pesar de los prejuicios de cierta parte de la crítica. Lo que no deberíamos es caer en esa simplificación tan peregrina, de que todo lo que vende por principio es malo. La autora había mostrado en diferentes ocasiones su reticencia a retomar el tiempo entre costuras tras el éxito de ventas. No tuve intención de hacerla, quizá porque todo lo que había ocurrido con la publicación del tiempo entre costuras y con el éxito posterior fue muy sobrevenido, fue todo muy precipitado, muy intenso y creo que llegó un momento en el que Sira y yo necesitábamos despegarnos un poco. Sira es un libro nacido del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Lo único bueno que yo he sacado de la pandemia dentro del horror que ha supuesto para todos es el haber podido escribir sin interrupciones por primera vez. Una Sira más madura, lúcida y perspicaz inicia una travesía que la lleva por Jerusalén, Londres y la España franquista a finales de los años 40.